Bernardo Barranco, a quien ustedes ya conocen porque nos ha acompañado en otras ocasiones en este espacio, es un sociólogo especializado en religiones y ha sido un estudioso de buena parte de los escándalos de pederastia y con él vamos a conversar ahora sobre estos casos. Bernardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hernán, ¿qué tal? Un placer estar en tu espacio nuevamente. El gusto es mío como siempre, Bernardo. Los casos de pederastia han salido a la luz en diversos países del mundo, en Estados Unidos, Alemania, Francia, Chile. Hemos visto grandes escándalos en las últimas décadas que implican, involucran a un gran número de miembros de la Iglesia Católica. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido las particularidades del caso mexicano y cómo se han manejado estos escándalos por parte de la jerarquía eclesiástica. Mira, es uno de los, podríamos decir, es la crisis más importante que la Iglesia Católica ha sufrido desde la reforma en el siglo XVI. Así, de ese tamaño está el problema. Es decir, los escándalos de abuso sexual se han constituido en un factor que ha minado la credibilidad de la Iglesia y la ha reducido a niveles alarmantes en algunos países como Estados Unidos o como Chile. No es un fenómeno local o un fenómeno que esté puntualizado. Es un fenómeno global. Es un fenómeno planetario que ha contado, sobre todo, en diferentes etapas. Primero, con la denuncia de los medios de comunicación. Tenemos el caso del Boston Globe en 2002, que lanza a nivel internacional los abusos. Tenemos un segundo gran momento en donde las víctimas se atreven a denunciar penalmente a través de ligas de abogados, de organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos una tercera etapa en la que algunos gobiernos, algunos, no todos, atraen los casos. Tenemos el caso de Alemania, tenemos el caso de Australia, tenemos el caso de Chile. Es decir, son tres momentos, pero en estos tres momentos en los últimos 20 años se topa con la negación de la Iglesia, con la complicidad de la Iglesia católica, a diferentes niveles. Y eso ha hecho que los casos se tornen mucho más dramáticos de lo que debería ser. Si la Iglesia sería honesta y dijera, bueno, ha habido abusos, reconocemos, etcétera, pero siempre, a todos los niveles, siempre se han planteado estos niveles de resistencia que han hecho que todavía más, no solamente se juzgue el hecho del abuso sexual, que es un crimen, sino también la complicidad por parte de la alta jerarquía en los diferentes países de todo el mundo. Bernardo, ¿ves diferencias en el trato o alguna particularidad en el caso mexicano en comparación con lo que ha ocurrido en otros países? Mencionabas algunos gobiernos del mundo que han atraído los casos, pero no el mexicano, por ejemplo. Sí, no, no. En México, incluso en México, se destapa mucho antes del Boston Globe. Estamos hablando de los años 90, en donde el CNI de aquel lejano Ciro Gómez Leiva denuncia precisamente los abusos que cometió Marcial Maciel e invita a las víctimas a dar su testimonio. Esto creó realmente un shock en la opinión pública y al canal se le vinieron encima medios, empresarios, la propia Iglesia Católica, los medios de comunicación silenciaron el hecho, una complicidad y pasaron casi 10 años para que el tema se volviera otra vez a reciclar gracias al influjo internacional. Pero hubo una gran complicidad y de medios de comunicación. El periódico El Norte jugó un papel, hoy en Reforma, de silenciamiento y de ataque a los propios legionarios. Es decir, y la propia Iglesia guardó un silencio criminal, porque no hay otra palabra para decirlo. De ahí se han venido sucediendo otros casos, como sería el caso de Nicolás Aguilar y los abusos que cometió bajo el amparo del carnal Norberto Rivera. Y después ha habido otros, muchos más que se dan. Pero la verdad no han tenido ni el acogimiento de la propia Iglesia, a pesar de que los obispos reconocen que hay más de 100 casos que están ahí sobre el tapete, pero no ha tenido eco ni en el gobierno, ni en la dimensión legislativa, ni mucho menos en la propia Iglesia, de abrirse con sinceridad, de transparentar, etc. Tenemos el caso del sacerdote Córdoba en San Luis Potosí, donde fue totalmente encubierto por la propia jerarquía y se dio la ruta de escape hacia España. Es decir, seguimos en el caso mexicano con un episcopado que juega una dualidad. Por un lado quiere sacudirse este flagelo bajo la presión del Papa Francisco, que ha hecho reuniones, ha pedido perdones, etc. Pero hay una inercia de protección criminal hacia sus abusadores sexuales. Así es, Bernardo. Ahí se han promovido distintas estrategias dentro de la Iglesia. Bueno, una es intentar dar de dinero a los familiares para que retiren cualquier tipo de demanda, una forma de cooptación. Otra son los juicios canónicos que se han abierto dentro de la propia Iglesia. ¿Qué tan a fondo se ha llegado con estos juicios canónicos? ¿Han servido en algunos casos? ¿Hay algunas experiencias que han funcionado o son trampas, digamos? ¿Cómo los ves? Son procesos muy largos, Hernán. Muy largos, muy tortuosos, muy burocráticos, en el que pueden pasar años y pareciera que todo se inmoviliza. Sin embargo, tenemos el caso de la investigación canónica que se hizo a Theodore McCarrick, un cardenal de Washington, muy allegado a los diferentes papas, que tenía varias denuncias. Y después hubo una contestación, una crisis mediática muy fuerte, en donde se le acusa al papa Francisco de seguir cobijando a McCarrick. Francisco mandó una investigación. Es una investigación de más de 40 mil páginas, en donde evidentemente no solamente se comprueba los abusos del cardenal McCarrick, sino las complicidades. Ellos no le llaman así, del Vaticano incluso, sino insuficiencias, desde cómo lo nombra Juan Pablo II, desde cómo lo tolera Benedicto XVI, y también en el caso del papa Francisco. Francisco, ese informe desnuda las irregularidades en las que cae la propia iglesia. Pero, por ejemplo, hay muchos casos, sobre todo cuando son internacionales, como el caso de Nicolás Aguilar, que viola niños en Tehuacán, viola niños en Los Ángeles, etcétera. Es la actitud de la iglesia que los va cambiando de lugar. Y, por lo tanto, las investigaciones se convierten muy complejas, porque tienen varias pistas. Es el caso del joven Araujo, venezolano. Es decir, hay demandas penales que no solamente son en un país, como en este caso Venezuela, sino en otros países, como el caso de México o el caso de Los Ángeles. Y, por lo tanto, a nivel canónico, también se enfrentan a las burocracias de diferentes países eclesiásticos que tienen que volver otra vez a recabar toda la información. Y, la verdad, se convierten en procesos tortuosos, sobre todo para las víctimas. Es decir, quizá lo más importante en todo esto es que estos procesos tienen en cuenta muchos elementos, menos el más importante, que son las víctimas. Las víctimas sufren de una, no solamente criminalización, incluso por parte de las estructuras, sino un verdadero flagelo por los procesos tan largos y tan azarosos. Pues es terrible. Bernardo Barranco, te agradezco mucho esta conversación y te mando un saludo afectuoso. Al contrario, Hernán, un abrazo muy grande. Gracias, vámonos un corto.